Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica, El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien, solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, ¡Cuidamos el pura vida! Costa Rica es mi patria querida, y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, Los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud, para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, ¡Cuidamos el pura vida! Digo, yo la pasé muy bien. Digo, yo la pasé muy bien. Digo, yo la pasé muy bien. El ministro de Salud Bueno, muy buenas tardes al ministro de Agricultura, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y a todos los que están siguiendo esta transmisión. Al ser 10 de junio, se registran 86 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país, alcanzando un total de 1.461 casos confirmados. El rango de edad se mantiene, va desde los cero hasta los 89 años. La división entre hombre y mujer corresponde con 678 mujeres, 783 hombres. Tenemos 1.112 costarricenses y 349 extranjeros. Tenemos casos positivos en 74 cantones. Por edad, la distribución sería 1.228 adultos, 69 personas mayores y 164 menores de edad. Tenemos 722 personas que están recuperadas y están distribuidas en 66 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los cero hasta los 86 años. Son 345 mujeres y 377 son hombres. Por edad, tenemos 648 adultos, 35 personas mayores y 39 personas menores de edad. Se registran 12 lamentables fallecimientos. Se trata de tres mujeres y nueve hombres. El rango de edad va desde los 26 hasta los 87 años. Recordemos que el último fallecimiento, lamentable fallecimiento, se reportó el día de hoy en horas de la mañana. Tenemos 20 personas que se encuentran en estado de hospitalización, tres de ellas están en cuidados intensivos. El rango de edad de esas personas que están en cuidados intensivos va desde los 59 hasta los 72 años. A este momento se han descartado 20 mil 971 personas y se han procesado un total de 30 mil 372 muestras. Con respecto al impacto que está teniendo el avance de la pandemia en nuestro país, ya lo hemos indicado que se ha estado concentrando en distritos y cantones en la zona norte. Tenemos un caso particular de unas empresas entre empacadoras y productoras que justamente tienen un nexo entre sí, en donde hemos tenido desde el primero de junio hasta la fecha 49 casos confirmados entre los que son funcionarios de esa empresa y también allegados o familiares a la misma. Esto es justamente desde el primero de junio hasta la fecha tenemos esa contabilidad de casos en total en este sector. Con base en ese riesgo y que el riesgo en realidad está incrementándose en ese tipo de actividades, es que estamos anunciando como parte de las medidas que ya hemos venido trabajando, vamos a integrarlas de una forma todavía más absoluta o más estricta en un plan de intervención sanitaria conjunta en el sector agrícola afectado. Aquí es muy importante porque este plan de intervención sanitaria, cuyos componentes ya estamos definiendo, vamos a aplicarlo de una forma muy, muy rigurosa y aquí la idea es que de verdad el que no se aline, el que no está cumpliendo con este plan de intervención, el empresario, pues no va a poder operar. Aquí estamos siempre defendiendo, protegiendo de forma categórica la salud de la población y tomando en cuenta ese riesgo incrementado en ese sector, por eso está hoy justamente el ministro de Agricultura, que nos va también a referir un poco más de qué es lo que estamos visualizando en ese plan de intervención, ya indicamos el empresario que no logre alinearse, que no logre cumplir con esos requerimientos, no podrá operar en el país. Es parte justamente de esa, en este caso no responsabilidad social solamente, sino una responsabilidad sanitaria con el resto del país. Así que eso es lo que tenía que informar en este primer segmento. A continuación, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, explicará los espacios de aislamiento temporal para casos COVID-19. Muy buenas tardes, buenas tardes, señor ministro Salas, don Renato, buenas tardes, señor ministro Alvarado. Como el señor ministro de Salud ha venido mencionando, tenemos y ya lo hemos comentado también en conferencias anteriores, tenemos algunas comunidades, particularmente distritos, que presentan un riesgo incrementado de transmisión de COVID-19. Ante esta condición, desde hace una semana aproximadamente, hemos venido incrementando los niveles de alerta según el riesgo sanitario que nos recomienda el Ministerio de Salud para poder tener algunos sitios con medidas de prevención, de mitigación de la transmisión diferenciadas. Y lo hemos referido a partir del establecimiento de la alerta naranja. Este día se suma a la condición de alerta naranja el distrito de Paquera, en el cantón de Punta Arenas. Este distrito está administrado por una intendencia municipal y en el transcurso de la tarde estaremos coordinando con la autoridad local todo lo correspondiente a las implicaciones de la declaratoria de la alerta naranja para el distrito de Paquera. Tendríamos entonces en alerta naranja el cantón de Upala, el distrito de Los Chiles, en el cantón de Los Chiles, el cantón de Pocosí, integralmente, el distrito de La Fortuna, en San Carlos, el distrito de Peñas Blancas, en San Ramón, el distrito de Cañas, en cantón de Cañas, el distrito de Bebedero, en el cantón de Cañas y el distrito de Las Juntas, en el cantón de Avangares. Asimismo, es importante reiterar que en estos sitios los establecimientos que disponen de un permiso sanitario de funcionamiento retornan a las mismas medidas que teníamos vigentes en Semana Santa, es decir, que operan desde las cinco de la mañana hasta las cinco de la tarde. Asimismo, la restricción vehicular es diferenciada a partir de las cinco de la tarde y hasta las cinco de la mañana, 5 p.m. a 05 de la mañana. Las excepciones para la operación de los sitios con permiso sanitario de funcionamiento están debidamente publicadas en la página web con la información COVID del Ministerio de Salud y esta condición rige a partir de la medianoche de hoy y entra a funcionar ya para el día de mañana una vez que esté emitida la resolución. Es importante mencionar también que como parte de la estrategia de contención para evitar la propagación de nivel comunitario, que tanto nos ha venido alertando el Ministerio de Salud, que es uno de nuestros objetivos, en algunos sitios como asentamientos informales o zonas donde las condiciones físico-sanitarias o de seguridad para las personas no permitan que la cuarentena ordenada por el Ministerio de Salud se cumpla en la vivienda de las personas, ya sea porque puede implicar un riesgo adicional para familiares, porque puede implicar un riesgo adicional para la comunidad o para la misma persona que ha sido identificada como un caso positivo. Se ha desarrollado una estrategia que nos permita tener centros de aislamiento temporal y contención para casos positivos. Hemos identificado estos sitios en diferentes sitios, de hecho el primero, estas edificaciones que deben cumplir además ciertas características que nos permitan tener una contención y aislamiento de las personas, que nos permitan tener los servicios sanitarios, las condiciones de higiene y que nos permita además tener una administración especializada. Para eso se dispone también de empresas responsables y con experiencia que apoyan en la administración de estos sitios en la supervisión y en el seguimiento del cumplimiento de las medidas sanitarias. Hemos identificado estos sitios en San José, en Heredia, en Alajuela, también en Liberia, en la zona norte, en Cartago. Incluyen desde instalaciones privadas que nos facilitan bajo condición de donación, también incluyen instalaciones comunitarias por medio de convenios con las asociaciones de desarrollo integral o incluyen instalaciones comerciales como hoteles que están dispuestos a ajustar sus condiciones de operación para apoyar decididamente a evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. Reitero, recordemos que el objetivo fundamental es que el país no tenga esa transmisión comunitaria. ¿Cómo funciona esto? Sencillo, una vez que se emite la orden sanitaria, que además es evaluada en forma integral por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Seguridad identifica si existen condiciones de seguridad para poder mantener el aislamiento de estas personas en su sitio de residencia. De no ser posible, entonces se trasladan a alguno de estos sitios que hemos identificado previamente y que cumplan con condiciones sanitarias. Esto nos ha permitido contener exitosamente un brote importante en la Carpio, del cual ya hemos conversado ampliamente, donde mayoritariamente aproximadamente unas 20 personas fueron trasladados a un sitio de estos de aislamiento temporal y contención. Hemos valorado instalaciones en diversas zonas y aquí yo quisiera hacer el llamado a comunidades y autoridades locales para que juntos trabajemos en esto. Solamente enlazando esfuerzos podemos evitar la transmisión comunitaria del virus. Solamente de esta forma podremos seguir demostrando que como país tenemos la capacidad de contener los diferentes brotes a partir del trabajo preventivo de vigilancia que se hace desde el Ministerio de Salud, pero también de seguir conteniendo la enfermedad a partir del trabajo que desde el día cero se desarrolla en los centros de prestación de servicios de salud. Y nos toca trabajar ese tercer nivel, que es un nivel de muchísima fortaleza para nuestro país, que es ese nivel comunitario, donde juntos y juntas debemos entender que las personas que sean diagnosticadas, sus contactos, como casos positivos, sus contactos, sus familiares y las personas de la comunidad somos seres humanos que merecemos estar en condiciones de protección. Y en esa medida necesitamos trabajar con los comités municipales de emergencia, con los comités comunales de emergencia, con las asociaciones de desarrollo, con la empresa privada, con las cámaras y con todos los gremios que formamos parte de este gran país, de esta gran fuerza de tarea que estamos luchando contra el COVID para poder vencer y superar esta segunda ola pandémica. Hago el llamado, obviamente, para que nos unamos como país. Y si enfrentamos un brote extraordinario en nuestra comunidad, rápidamente podamos disponer de una organización y de recursos para poder aislar esos casos positivos y demostrarle al mundo que nosotros no tenemos transmisión comunitaria y que si detectamos ese riesgo, rápidamente lo podemos aislar y contener. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas los escuchas y televidentes. Ya don Daniel se refirió a la necesidad de que vamos a tener que implementar un plan de control de lo que está sucediendo en la zona norte, donde tenemos una serie de actividades agrícolas como la recolección de la yuca y el procesamiento de yuca para la exportación, que ha venido incrementando últimamente gracias a que se han abierto los mercados en la Unión Europea y que la cosecha está entonces para levantarse. Desde el inicio de la pandemia, el sector agropecuario desarrolló los protocolos para poder trabajar permanentemente, ya que las cadenas de distribución de los alimentos es importante que no se detengan por razones obvias, que es la alimentación de toda la población y la ciudadanía costarricense. Desde el inicio empezamos con un proceso muy serio de levantar protocolos de procesamiento y de trabajo dentro de las plantas de procesos, dentro de las fincas y en las ferias del agricultor para permanecer proveyendo los alimentos a los costarricenses. Hoy, que estamos en la recolección de la yuca, hemos tenido problemas en algunas de las plantas de proceso, que si bien tienen protocolos de ingreso donde se tienen que lavar las manos, se toma la temperatura de los colaboradores que llegan a la planta, se hace distanciamiento dentro de las plantas para que los trabajadores puedan tener el resguardo y la seguridad de que están a salvo y cumpliendo con las normas que se establecieron en el protocolo junto con el Ministerio de Salud. Hoy tenemos que han empezado a salir casos nuevos, producto de contaminación que estamos teniendo en las comunidades y en las plantas. Para ello, vamos a desarrollar este plan conjunto donde va a estar el Ministerio de Salud comandando las acciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Seguridad y todos los demás funcionarios de migración y demás, para ir a hacer un control directo en las plantas y hacer las inspecciones que competen para que se cumplan los protocolos que están establecidos desde el inicio y que hemos ido homologando junto con el Ministerio de Salud a la directriz que se estableció en su momento. Yo quisiera ser muy enfático porque, si bien es cierto, el sector agrícola ha tenido abierta la oportunidad de seguir operando, cumpliendo los protocolos, los empresarios tienen que contribuir en este proceso y ya hoy hablamos con los empresarios de la zona para que se sumen de manera activa y contundente y profesional a esta contención de la contaminación. Hemos sido anuentes a atender las demandas del sector agrícola y del sector exportador para hacerlo de manera correcta y que podamos tener la actividad económica trabajando, que podamos seguir generando riqueza y empleo en la zona rural que tanto lo requiere. Pero vamos a ser muy enfáticos que con aquellas personas y empresarios que no cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud y los protocolos, actuaremos de manera conjunta y muy severa para quienes no cumplan con estos requisitos. Estamos hablando de la seguridad de la salud pública y de que no queremos tener más muertes y tenemos que hacer un esfuerzo como sector, como país, como ciudadanos y como empresarios para garantizar que podamos pasar esta pandemia con los menores daños posibles. Hemos hecho un sacrificio como país y como sectores muy grande para que nos relajemos en este momento y empecemos a perder ese esfuerzo tan grande que hemos hecho y que el costo que hasta ahora hemos pagado se tire por la borda. En acompañamiento al Ministro Don Daniel, desde el Ministerio de Agricultura, nos hemos comprometido a seguir impulsando todas las medidas de contención de la contaminación y vamos a hacer todo lo que no está a nuestro alcance para que el sector siga trabajando, siga produciendo y que las cadenas de distribución de alimentos no se rompan y que no perdamos las cosechas en el campo. Pero reitero, a aquellas personas y empresarios que no estén ayudando y cooperando para contener la pandemia, vamos a ser muy fuertes en la aplicación de la ley sanitaria para que se cierren sus empresas y no puedan operar si no cumplen con los requisitos establecidos. Muchísimas gracias. Continuamos con las consultas presenciales. Hoy contamos con la participación de la colega Jessica Quesada del medio CR Hoy. Por favor, indicar hacia quién estaría dirigida su consulta. Gracias. Son varias consultas. Aprovecharía nada más también para aprovechar que ustedes de prensa me ayuden a coordinar entrevistas con el presidente y con el ministro de Hacienda, que nos han cancelado en muchas ocasiones. Entonces, quisiera aprovechar para que nos puedan coordinar esas entrevistas con el presidente y con el ministro de Hacienda. Las consultas para el ministro de Salud serían las siguientes. Don Daniel, ¿hay un promedio del porcentaje de la población que ya ha estado expuesto al virus para poder ir ya pensando en la inmunidad de rebaño? ¿O todavía no es propicio, como se han ido liberando las medidas hasta ahora, saber cuál es ese porcentaje que ya ha estado expuesto al virus? Hay un movimiento de padres de familia que insisten en tener miedo de enviar a los niños a los centros educativos, especialmente por la dinámica propia de los niños, de que se pueden tocar las caretas, que comparten alimentos. Entonces, quiero preguntarle si ya es definitivo en este momento con lo que ha dado el Ministerio de Educación, que se dé la reapertura del curso electivo o si podrían valorar incluso hacerlo también por sectores, tal como pasó con la restricción a propósito de la alerta naranja. Y finalmente, no sé si usted o don Renato o el propio don Alex, darme un poco más detalles de esa intervención en el sector agrícola, en estas empresas. Ya adelantaba don Renato que iba a ir funcionarios de migración. Imaginaría uno que podrían encontrarse a muchas personas en condición irregular, que están trabajando en esos sitios, que han ingresado irregularmente. No sé si parte de estos 49 contagios ya han sido casos importados, por ejemplo, de Nicaragua, y que puedan también ahí normalizar la condición de ellos. Y don Alex, finalmente, características de los albériques, pensando en que los núcleos de familia son un foco de contagio y que pueden haber niños incluso a los que haya que movilizar a esos puntos. Gracias. Sí, gracias Jessica. Con respecto a lo que usted menciona, el asunto de la inmunidad, y que tanto la población puede estar en este momento ya con defensas, con inmunidad efectiva. Nosotros estamos ya por adquirir las primeras pruebas que han pasado por todo un proceso de asegurarnos de que son candidatas idóneas para poder hacer ese tipo de pruebas. Entonces, nosotros vamos a empezar a hacerlo en ciertos lugares específicos para ver justamente qué prevalencia se puede encontrar en esos lugares específicos, especialmente en lugares en donde ya ha habido brotes previos y justamente ver en donde ha habido más exposición, qué podemos esperar con respecto al resto de la población que también no ha tenido síntomas o no ha sido positiva, porque puede haber sido perfectamente que se pasaron el periodo mínimo donde la PCR, la prueba diagnóstica, es la que permite justamente detectar esa positividad inicial, la presencia del virus. Lo que sí puedo decirles es que hay países que han tenido una transmisión muy importante, como por ejemplo España, en donde tuvieron una curva exponencial, o Suecia, que han tenido un modelo en donde prácticamente han dejado la inmunidad en realidad muy poca, no alcanza, no supera el 7% o 5% en algunos de los casos. Así que pensar en este momento en una inmunidad de rebaño efectiva que nos permita ya retomar actividades de una forma más usual, más habitual, no es algo factible en estos momentos. Yo creo que esto pues posiblemente tendremos que esperar justamente a que ya tengamos la vacuna disponible, o sea, que la inmunidad que vayamos a conferir a la población sea de forma no natural, sino a través de una vacuna. Y eso pues estamos esperando que se dé en algún momento, posiblemente en el primer semestre del próximo año, que podría ser incluso antes. Sabemos que hay mucho ánimo, ¿verdad?, mucho impulso. Están tratando de hacer todo lo posible las empresas y los investigadores para tener la vacuna lo antes posible. Con respecto a lo de los centros educativos, ya la próxima semana yo me voy a… ya hemos discutido, la ministra de Educación y mi persona sobre algunos aspectos básicos que deben ser considerados eventualmente para este regreso a clases, pero es un regreso a clases no amplio, o sea, estamos en medio de una pandemia, no podemos hablar de que se van a retomar las clases como ocurre normalmente con las clases cuando no hay pandemia, ¿verdad? Entonces, son condiciones especiales. Yo voy a reunirme con ella la próxima semana para ver justamente las consideraciones y los protocolos que ellos han estado trabajando con base en los lineamientos generales del Ministerio de Salud, en algunas conversaciones que hemos tenido. Y pues obviamente va a ser, como ya se había anunciado, de forma escalonada, de forma… con protocolos muy estrictos. Y posiblemente vamos a empezar con los grados o con los años que tengan una posibilidad de comportamiento mucho más efectiva, ¿verdad? Porque sabemos que siempre pues con los niños más pequeños cuesta más este manejo. Pero en realidad esto, como le digo, estamos todavía analizando. La próxima semana tengo una reunión con ella, vamos a ver cómo está el protocolo, cómo han estado tomando las medidas, cuáles son los centros educativos que reúnen las condiciones para poder hacerlo, porque no son todos los centros. Insisto, no es que vamos a tener los 30 o más de estudiantes, ¿verdad?, en una sola clase. Hay un montón de medidas que se están tomando y que se están considerando al respecto para eso. Así que igual, si lo que estamos viendo no satisface completamente, pues las medidas sanitarias tendrán que hacer ajustes mayores para todo esto. Ya sabemos que de todos modos lo que había dicho la ministra de Educación, que la teleeducación vino para quedarse mucho, ¿verdad?, en medio de esta pandemia. Así que tenemos que seguir pesando mucho en ese modelo. ¿La alerta naranja pesaría sobre ese análisis que haga con la ministra? Claro que sí. O sea, zonas que tengan alerta naranja, pues son zonas que no podrían reanudar clases, así es. Y así como se vayan sumando eventualmente otros lugares con alerta naranja. Y la otra consulta era sobre la intervención integral en la zona norte, un poco con lo que le preguntaba. Ajá, y además quería saber si de estos 49 casos que ya identificaron en estas dos empresas, son casos importados y ya han podido también ver su situación migratoria o su situación familiar, incluso si eso es parte de ese trabajo que tienen que hacer o que han venido haciendo. Sí, con respecto al asunto del estatus migratorio, eso se está en este momento investigando. Lo que sí le puedo decir es que ha habido de esos 49 ya varios contagios que han sido no por trabajadores, sino hacia sus núcleos familiares, hacia las personas que están en contacto cercano, íntimo con esas personas infectadas. Y con respecto a los componentes, bueno, igual don Renato puede referirse, pero básicamente recordemos que ya todos los centros de trabajo tienen lineamientos y tienen que cumplirse de forma muy estricta. Y si encontramos que no están usando equipo de protección personal cuando tienen que usarlo, que no hay lugares para lavarse las manos cuando tienen que haberlos, cuando no hay alcohol en gel, cuando debería existir, cuando no hay condiciones ventilatorias para que la gente trabaje, cuando deberían existir, que tengamos, ahora vamos a agregar ciertos como zonas seguras, como tratar de hacer un tipo de burbuja no social, sino más bien como productiva, en donde vamos a minimizar justamente los contactos que puedan tener fuera de la empresa y son parte de todas las medidas que se van a estar tomando. Y indicaba anteriormente, si no se logra cumplir esto, pues lamentablemente no pueden operar. Estamos en un momento diferente completamente y yo creo que en eso pues los empresarios entienden, o sea, entienden, ellos son personas que obviamente con un nivel de entendimiento muy alto y saben que estamos en una situación sanitaria muy comprometedora para el resto de la población y que si no nos movemos con rapidez, si no somos diligentes, si no somos proactivos, pues este asunto, como indicaba anteriormente, sí, entre más casos tengamos, pues hay más riesgo de que se instaure transmisión comunitaria, no solamente en un sector específico, sino en diferentes partes del país. Y eso es lo que llevaría justamente a un asunto de colapso de los servicios de salud, donde no podemos darle la atención que se merecen a todas las personas que tengan una claudicación respiratoria, que no puedan respirar por sí mismos. Eso es nuestro objetivo desde el principio y se mantiene y seguir haciendo nuestra máxima, que la mayor cantidad posible de personas no fallezcan cuando se complican y que tengan ese acceso, porque para decir que podamos darle una oportunidad a una unidad de cuidados intensivos, tenemos que tener el espacio habilitado. Y si este asunto sanitario en la zona norte empieza a salirse de control, pues obviamente esto nos va a repercutir a todo el resto del país. Y no solamente desde el punto de vista sanitario, sino, insisto, desde el punto de vista económico. ¿Esa burbuja podría ser una especie de campamentos en las empresas? Don Daniel, ¿más o menos a eso se refiere? Vamos a examinar las diferentes condiciones que existen, porque hay diferentes tipos de empresas también. Entonces, es parecido tal vez a algo como lo que usted menciona, pero no estrictamente algo así, pero sí como limitar los contactos que pueden tener fuera de la empresa, como que haya una rigurosidad en ese manejo y tratar de que no exista una exposición ampliada. Y eso también nos llama mucho esta cantidad de casos que tenemos hoy. Recordarnos que estamos en medio de una segunda ola, que Centroamérica y Sudamérica es el centro de la pandemia en ese momento y que Costa Rica ha estado haciendo cosas muy bien y que en ese momento ocupamos de hacer las cosas todavía mejor para no tener ese impacto tan fuerte a nivel sanitario y económico, porque eso está ligado a la parte económica y sanitaria. Podemos cerrar económicamente todo, pero si los sanitarios se descompensan, la economía sufre porque sufre. O sea, aquí no hay forma de que eso se libre, sea porque tomamos acciones o porque la misma economía se contrae. Ya la misma OCDE lo dijo, o sea, no hay forma de salir de esto bien desde el punto de vista sanitario y económico, si no se está resguardando lo sanitario primero. Así lo ha dicho el secretario de la OCDE. Continuamos con el ministro de Agricultura y Ganadería, el señor Renato Alvarado. Entonces, procedemos con el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muchísimas gracias. Yo quiero comentar que los centros de aislamiento temporal y contención de casos positivos forman parte de la estrategia que trazamos desde el inicio. Hace aproximadamente un mes habilitamos el primero. Además, hay otra estrategia complementaria a esta, que es la que se está manejando con el Comité Municipal de Emergencia de San José para las personas en condición de vulnerabilidad por su condición de calle, que implica incluso la separación de los diferentes grupos, las personas sanas, las personas con alto riesgo, los adultos mayores y eventualmente los casos positivos. Eso nos ha permitido que no tengamos en este momento un brote importante en personas en condición de calle, porque justamente hemos podido separar esos grupos de vulnerabilidad. 51 personas, dentro de los que se encuentran los primeros transportistas que nos generaron esta alerta, más aproximadamente 20 personas, incluidos núcleos familiares de la Carpio, también fueron llevados a un centro de aislamiento y contención primaria por casos positivos. Es importante aquí recalcar que estos sitios lo que nos van a permitir es evitar la propagación a nivel comunitario, pero también es importante recalcar algo, y me da usted la oportunidad de reforzarlo, es que no hay movimiento intercantonal. Eso va a ser importantísimo, porque ayer surgió una noticia que se publicó en un medio donde daba cuenta que de un cantón íbamos a llevar los casos para otro cantón. Eso generó una reacción de autoridades muy razonable, muy justa, que la aclaramos a eso de las 9, 10 de la noche, e incluso me comentan que había personas ya organizándose para ir a bloquear calles. Vean, por favor, no sigamos los ejemplos que estamos viendo en el mundo. La gente está saliendo a manifestar por cosas válidas o no válidas. Ese no es el tamiz con el que lo estamos valorando en este momento. Pueden ser muy válidas, pero no es quizá el momento adecuado para salir a manifestarse. Yo hago un llamado, obviamente, a que seamos noticia positiva en el mundo. No permitamos que las cámaras del mundo, que las redes sociales, nos muestren protestando porque no queremos ser solidarios con nuestros hermanos. Tienen mi compromiso, el compromiso de todo el equipo de trabajo, que nosotros no vamos a hacer un movimiento intercantonal. Somos conscientes de que debemos manejar los casos cantonal y comunitariamente. Y por eso reitero el llamado al enlace de esfuerzos, a solidarizarnos con los seres humanos que puedan ser diagnosticados como casos positivos y que no tienen condiciones sanitarias en el lugar donde viven para poder hacer su cuarentena. Continuamos con las consultas que nos llegan vía remota por parte de los medios regionales. Para el ministro de Salud, consulta el medio Alan Jara. Tras el aumento exponencial de casos, estamos ya en fase 4. ¿Hay transmisión comunitaria en Costa Rica? Como hemos indicado anteriormente, la diferencia entre la fase 3, que es la que hemos venido manejando, y la fase 4, consiste en que en la fase 4, la transmisión comunitaria, empiezan a salir casos que no tienen nexo, que no tienen origen, que están dispersos en diferentes partes, y que eso justamente nos lleva a un asunto en donde ya se perdió la trazabilidad, ya se perdió la capacidad de control hasta el momento. Hemos mantenido todavía esa capacidad de trazabilidad, de control, de confinamiento y hacer las órdenes sanitarias. Claro que esta cantidad de casos, y como hemos venido comportando en esta segunda ola, está acercando más la posibilidad de una transmisión comunitaria. Y por eso tenemos que actuar todavía con más fuerza y más contundencia, haciendo ese confinamiento, ese cerco epidemiológico alrededor de esos clústeres y de esos sectores que en este momento representan un riesgo mayor. Muchos de los casos que hoy se están también dando, pues obviamente la mayoría están en esa zona norte, pero hay algunos que han sido seguimiento, que ya tienen orden sanitaria previa, porque han sido contactos cercanos de otros casos que ya teníamos bien identificados. Así que ya insisto, mientras tengamos esa trazabilidad, esa capacidad de confinamiento de los clústeres, y que no empezamos a tener clústeres o casos de forma dispersa, de forma que salen espontánea, pues no pasaríamos todavía a una fase de transmisión comunitaria. Consulta la voz de La Pampa y el Sur Sur para el ministro de Agricultura y Ganadería. ¿Cuáles van a ser las medidas impuestas a las empresas que al contratar mano de obra extranjera, incluso indocumentados, propiciaron la crisis actual? ¿Existirá sanciones? Bien, lo que hemos encontrado es que muchas de esas plantas que han estado operando tenían protocolos y que en algún momento se relajaron. Nosotros ya intervinimos esas plantas junto con el Ministerio de Salud y lo que se logró fue detener el proceso por tres días. Se está haciendo una desinfección en toda la planta y haciendo un muestreo a todos los colaboradores de esas plantas para garantizar su estado de salud y de esa manera ver si se pueden reincorporar al trabajo o no. Sabemos que nadie lo está haciendo de manera intencional en las plantas que hemos encontrado. Son plantas que estaban muy reguladas, tenían sus colaboradores inscritos en la caja y cumplían con todos los protocolos, pero también, como lo ha dicho don Daniel, por una contaminación de familiares es lo que estamos dándonos cuenta que ha habido algunos de estos. Pero como lo dije anteriormente, sabemos también que hay personas inescrupulosas que andan contratando personas migrantes que vienen de países vecinos, que pueden estar contaminados y hemos insistido que ese proceso en este momento no es viable y está totalmente prohibido. Todas las autoridades hemos estado haciendo un esfuerzo para contener el trasiego migratorio que se da en las fronteras. Sabemos que es difícil. También el ministro de Seguridad ha insistido enfáticamente que tiene un contingente importante de policía en la frontera para resguardar las fronteras y evitar ese tránsito de personas. Han ustedes visto cómo hemos estado trabajando con el tema de los transportistas también en frontera. Todo ha sido una acción coordinada entre los ministerios, pero dado el tamaño de la frontera es difícil hacer esa contención y lo importante es que los empresarios costarricenses y los ciudadanos podamos ayudar a hacer esa contención porque esto vamos a sacarlo todos los costarricenses juntos y no sólo las acciones de los ministerios, sino acciones conjuntas que ya estamos desarrollando con los empresarios de la zona norte con quien tuvimos una reunión para que podamos nosotros avanzar en la contención de esto y que se garantice que las personas que se contratan tienen arraigo y tienen permisos para trabajar en el país. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el ministro de Agricultura y Ganadería, el señor Renato Alvarado y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12 y 45 de la tarde. Muy buenas tardes.